Música Nos visitan, como al público en general, por esta masiva asistencia que tanto nos une y que le da a nuestra presencia el ascendor que ella se merece y esperamos la Panderola 2010. En el grado de Castellón, siendo las 18 de mayo del presente año 2010, se reúne la Junta de Gobierno del Centro Municipal de Mayores, la Panderola, para debatir como único punto del día la aprobación por la misma de las candidatas a ocupar los cargos de reina y damas de la asociación para las próximas fiestas de nuestro santo patrón, Sánchez. Tras escuchar las correspondientes opiniones de cada uno... ¡Gracias! 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 Reina Saliente, Dorita González Caballero, acompañada por José Martínez Díaz. Reina Saliente, Dorita González Caballero, acompañada por Juan Manuel. Y la reina entrante, señora Carmen Ortiz, acompañada de Toni, su marido. A continuación vamos a proceder a la investidura impuniendo las bandas a la reina y damas para el 2010. La señora Gloria Borrita, presidenta de la Panderola, presenta las bandas a la presidenta del Grau, doña Marta Gallet, la cual procederá a la imposición de las mismas. Gracias. 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 Seguidamente, nuestro teniente alcalde, Marta Gallet, ofrecerá a la Reina y a dos centrales, siendo Ramos de Flores, de parte del Ayuntamiento. Gracias. 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 A continuación se van a entregar por parte de miembros de la Panderola, siendo ramos de flores y obsequios a las reinas entrantes y salientes de la Asociación, así como a la Comisión de Fiestas de San Pedro y el Ayuntamiento. A la reina saliente, doña Dorita González, de parte de la Panderola, un ramo de flores. Entrega, Bautista Ramón. Un ramo para la dama saliente, Nati Querol. Entrega, Natalia Valverde. Asimismo, un ramo para la dama saliente, Natalia Guinot, entrega, Miguel Benítez. Un ramo para la reina de la Panderola 2010, Carmen Ortiz, entrega, Tomás Viciano. Asimismo, un ramo de flores para la dama entrante, Hidalgar Batal, entrega, Basilisa Rodríguez. Un ramo para la dama, no, 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 no. Ofrenda de parte de la Comisión de Fiestas para la reina y damas entrantes y salientes de la Panderola 2010. Entregan a la reina de las fiestas de San Pedro, señorita Pávola Pérez y la reina infantil, Lidia Gómez. Gracias. 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 así mismo un ramo para la concejala de los mayores entrega de Natalia Valverde un ramo para la señora del concejal Joan Morales entrega Tomás Vicente Comisión de Ciencias Antonio Aramigo Para la señora del presidente de la fiesta de San Pedro 2010 un ramo entrega Tomás Vicente Bueno Autoritats, Associació de Jubilats i Pensionistes de la Panderona, amics tots, hem reunida aquesta nit per celebrar la proclamació com a regina i dames de Carmel i d'Agrac. I que cada dia siguen per a tu i els que t'acompanyen inolvidable. Moltes gràcies. A ver, unes detalles de parte de la dama saliente. Antonia Quinón para las damas salientes y las reinas salientes. También un detalle para la dama entrante y del garbastán de parte de su muera en Carmel. Entrega ella misma. Un detalle de la dama entrante y del garbastán. Asimismo, un detalle para la reina entrante de sus primas Tere y Pepita Martí. Entrega de ellas mismas. Gràcies. 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 detalle para la dama entrante y delgar nos dan de parte de su hermana y cuñado entrega Natalia también para la dama y delgar vas dar un detalle de su sobrina Silvia entrega Alejandra un obsequio un obsequio para la reina de Sabiente Dorita de parte de Vicenta Peris entrega ella misma un obsequio para la reina de Sabiente Dorita González de parte de Manúrica de Pilar entrega ella misma un detalle para la reina de Sabiente Dorita González de sus amigas entrega Ángela un detalle para la reina de Sabiente la reina entrante Carmen Ortiz de sus nietos Manel y Pau entregan ellos mismos aplausos bueno esto no creo que haya olvidado nada bueno señores y señores para finalizar este acto tan entrañable nuestras primeras autoridades municipales nos dirigirán a un saludo pues muchísimas gracias por haber representado a la Panderola de sus festeas benvinguts y a seguir la testa muchas gracias bueno a continuación se va a meditar el baile de este mismo recinto y a las 23 pondremos en escena un gran espectáculo musical que esperamos sea del agrado de todos nosotros buenas noches y muchas gracias a todos deseamos a todos unas muy felices días de San Pedro vale a divertirse y sé Gracias. 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 Gracias.